¡Suscríbete! Déjame comerte a besos y recorrer tu piel Deseando el deseo, matando las ganas Dejarte y no me hagas correr Que tengo hambre de ti Y le tengo ganas a tus besos Tengo ganas que me digas pa' que Hálame por pelo y dime cosas Que me digas que eres mía cuando lo quiero escuchar Que me digas que esto es tuyo y puedo aprovechar Tengo ganas que me digas pa' que Hálame por pelo y dime cosas Que me digas que eres mía cuando lo quiero escuchar Que me digas que esto es tuyo y puedo aprovechar Quiero pasar mis labios por tus tatuajes Y desgarrar tu ropa como un salvaje Tirarte a la cama, mirarte con coraje Y seducirte en el mundo Con tus tacos puestos me modelas Y yo en la mía ciego te baño en Nutella Como lobo de casería en luna llena